El Poeta de la Esperanza El Poeta de la Esperanza El Poeta de la Esperanza El libro se llama Letanías del Alma Poesía, Poemas y Pensamientos Después hice otro trabajito Gracias a Dios, el himno del municipio de Paratebueno Aquí vemos la carátula Gracias a la administración de Gabriel Martínez Hace 10 años ya el Paratebueno goza con el himno También está en Youtube Con otras canciones Que ya subí con música Y unas que de manera casera con el 4 También en la administración municipal me apoyó este trabajo ilustrado Manual ambiental ilustrado a través del personaje Yopito Yopito por la educación ambiental Hicimos unos talleres de educación ambiental En las escuelas del municipio En todas las escuelas, bendito sea Dios Entonces estos son mis trabajos Ligeramente mostrándoles El aire está ayudando Yopito, ahí está Gracias a Dios Y tengo muchas cosas guardadas Para seguir haciendo trabajos Pero por algo se empieza Nunca es tarde Vamos a reclamar este poema Que se llama Yo soy Paratebueno Paratebueno No hay mucho que hablar Porque el poema dice todo Data la historia siguiente Bajo el platón de mi cielo Que en pleno siglo XX A mediados, más o menos Sobre la antigua Naguaya Se empezó a formar un pueblo Y no es preciso aclarar por este breve contexto A agrupar gratas palabras Es gozando un argumento En el que quede bien claro Quien es hoy Paratebueno Muy bien Me encuentro asentado en Piedemonte, llanero Soy un joven municipio Que con tesón voy creciendo De vista hermosa hasta Rauca Creo que soy el más pequeño Es una leve valencia Pero hay otras con más peso Que perjudican mi estirpe Porque me formé llanero Aunque yo no soy metense Y menos casanareño Yo soy Cundinamarqués Él es mi papá gobierno Pero cual vez el rosute de la teta Estoy bien lejos Pues geográficamente Yo no estoy en su epicentro Por eso es que no me liran Ni con lupa Que es lo menos Y como soy un penacho Incrustado en el terreno Del meta mi gran vecino Que me abraza muy sereno Que entre otras también me gusta Como un hermoso tranquero Tacabullaro y barranca Pero para más Ni hablemos Del casanare Ni agua De la Rauca Ni un tetero Si por mí suelen pasar Cuando se viaja del centro E incluso hasta Venezuela Desde Ecuador Que es bien lejos Hoy la antigua marginal De la selva Es un desvelo Pa' comerciantes Turistas Inversionistas modernos De los que zanjan mi tierra Y entierran tubo de acero Por donde suele pasar A borbollón Oro negro Así el impacto ambiental Día tras día Va en aumento Y ni que hablar del social Que es un tema más complejo Por eso Quiero aclarar Que yo soy Para Tehue Que así como me utilizan Y desvanecen mi suelo Miren bien para que se unan Y hagan de mi noble seno Un lugar paradisíaco Del que todos disfrutemos Cuando tomemos conciencia Y poco a poco Corajemos A pulso Recurso humano Y así valores mostremos Cuando aquel que me ministre Tome conciencia Y sereno Alza esta voz de protesta Y convoque a papá gobierno Pa' que se siente a la mesa Con homólogos llaneros Y que les deje bien claro Que yo soy Para Tehue Que por estar donde estoy Creo que a muchos Pertenezco Pero yendo a la verdad Nomás tan solo parezco República independiente Anclada entre llano y cerro Pregunto ¿Dónde quedó la sangre De los guerreros Que con esfuerzo y valor Mi terruño Defendieron Y también ¿Dónde quedó El sudor de los ancestros Que por las rutas antiguas A mi paz Fueron viniendo De Medina De Ubalá De Gachatá De San Pedro De Cumaral De Villago Y mucho del llano adentro También me colonizaron De otros departamentos De Boyacá Del Tolima Del Santander Y otro resto Y aún sigue llegando Por sobre todo Costeño Para el trabajo Para el trabajo de la palma Que produzco al mil por ciento Si vemos ganaderías Ahora hasta en estaulostengo De primera calidad Doble propósito Un resto De mis hijos grandecitos Como el engaño En el cerro Junto con Villa Pacheli Me sobra la leche Y queso Con hermosas cementeras Y más ganado Por supuesto Del Guaycaramo Que está defendiendo Unos linderos No tengo mucho que hablar Pero derivo Sustento En Santa Cecilia Hay bellas praderas Por cierto Con haciendas ganaderas Y cultivos de progreso Como los que hay en Maya Con el fruto del momento Que es la piña mayanés Un almíbar dulce Y fresco Muy cerca a la cabecera Hay un cultivo perfecto Que son las grandes pesqueras Como migrante Aderezo Si miramos las caucheras Van firmes En aumento Pero ahora Quiero nombrar Puestos paisajes De ensueño Que al darle su fiel valor Me alzan Cual monumento Si queremos impulsar Ecoturismo Impulsemos Con sencillas cabalgantes Hacer deportes extremos Rally Llanura Y montaña Ciclomontanismo Extenso Para pente En esas tardes De arreboles Y aire fresco Canutaje En el humea En sus rápidos Violentos Y en la cuchilla Palomas Miradores Y estaderos Como el sitio Aguas calientes Con termales Y espejuelos Con el que puedo gritar Que yo soy Paratebueno Y aunque Infraestructura Hotelera Poco tengo Es tiempo De construir Pues ha llegado El momento De que muchos Entendamos Que somos Paratebueno Paratebueno Eres tú Así haya venido De lejos Porque en mi caben Todos Sean blancos Indios Negros No tengo Estrato Social Lo único Que tengo Es credo Y es Reconocer A Dios El que hizo El universo Por lo demás Soy cordial Muy pacífico Y modesto Defiendo La baquería Y el colega Deporte Nuestro Hacer Oropo Tramado Con un Zapateo Violento El esto De un cantador Para que se lo lleve El viento Para poder Realzar El rico Folclor Llanero Y que todos Entendamos Que somos Paratebueno Bueno Para continuar Y cerrar Estos Conciertos Para la La presentación De The CUT Inspire Se echa Para la Casa Muchas Gracias Muy Agradecido Esta canción Se llama El dolor De un Abandono Mi hermano John Carrera La compuso Hace muchos Años Y hace poco La cogí Y le hicimos Unos arreglos Él me ayudó Yo también Y la tenemos Ya en pista Para llevarla A grabación Y el mal Lleguito Sonará También En YouTube Ya grabado Ya en Estudio Por ahora Vamos a hacer Esta hermosa Canción El dolor De un Abandono Qué triste historia La que tengo Que contar Por no dejar Que me mate El sentimiento Sacará el viento Mis lágrimas Al pasar Para no ahogar Con llanto Mi sufrimiento Yo fui a aquel hombre Que la ingrata Abandonó Al que dejó Con sus ríos Y sus cosas Ella mi esposa Porque en mi vida La vida No me dio La despedida Y voló Cual mariposa Papayano Yo trabajaba En las labores Del campo Siempre pendiente De mis hijos Y mi hogar Pero una tarde Al regresar A mi rancho En cambio En ella Me esperaba Un gran pesar Tristes lamentos Allí adentro De mi rancho Eran mis hijos Sedientes De amor materno Es un infierno El dolor De un abandono Es el peor De los enconos Ten piedad Por Dios eterno Ya no soporto La inmensa desolación Esta pasión Que viví Me martiriza Una caricia En deseo De corazón Como canción Quiero escuchar Tu sonrisa Anda deprisa Mi pensamiento En su rumbo Y allá en su mundo No creo que de mí Se acuerde Yo quiero verla Mis hijos Han preguntado Que entre los dos Que ha pasado Y por qué Mamá no vuelve Como me duele La vida Haberla perdido Si he comprendido Que es difícil Olvidar Siento pesar Y me encuentro Confundido Pues nunca olvido Su bella Forma de amar Este pesar No creo que sea Para siempre Pues comúnmente Un hombre Suele llorar Voy a dejar Que se borre De mi mente Que a pesar De este torrente Mi vida De continuar